El presidente nacional de CIPAFA, Fidel Luguayala, se congratuló por la aclaración que realizó la Secretaría de Hacienda del Estado en el sentido que no hay operativo extraordinario contra vehículos de procedencia extranjera por lo que informó a los agremiados a esta organización para que circulen de manera tranquila ya que nadie tentará contra el patrimonio familiar Hubo muy buena respuesta por parte del gobierno del Estado donde nos llaman y nos dicen que no, que fue un documento que se lo hacen llegar cada año a los municipios que no había, que no hay decomisos, que iban a seguir trabajando normalmente que no hay decomiso, que la gente siga circulando a como estaban anteriormente que el acuerdo de nuestra gobernadora sigue en pie, que no hay decomisos que ellos son revisiones que van a hacer pero a mercancía X, mercancía de procedencia extranjera elícita es lo que manejan ellos, que los vehículos de procedencia extranjera no los van a molestar que le diga yo a la gente que siga circulando tranquilamente que no hay decomisos y pues esa respuesta pues nos alegra El también coordinador estatal de Don Apafa manifestó que la respuesta indica que hay voluntad y sensibilidad política por parte del gobierno del Estado pues el uso de vehículos extranjeros es un problema social al que se debe dar solución a través de la regularización más que los decomisos El vehículo es una herramienta de trabajo, no es un lujo la ciudadanía lo usa para llevar a los hijos a la escuela, el sustento a su casa y realmente es una herramienta de trabajo y menos que el gobierno quiera actuar sobre el patrimonio familiar el acuerdo de nuestra gobernadora sigue en pie Luego Ayala enfatizó que el personal de la Secretaría de Hacienda le aclaró que dicha dependencia estatal analiza un esquema en materia de seguridad para tener un registro de unidades pero hasta el momento la medida aún no se ha implementado Con imágenes y edición de Edgardo Félix informó Fernando Navarro Las Noticias Las Noticias Gracias.